La ley de Lela afecta a los 4.000 enfermos de esta enfermedad que hay ahora mismo en España. En el mundo hay muy poquitos casos y dos de ellos se encuentran en nuestro país, en España. Es el caso de Elsa y de Mario, ellos tienen 17 y 10 años y su madre, Eva Gómez, nos acompaña hoy al otro lado de la pantalla. Eva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Marina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eva, lo primero que me gustaría preguntarte, ¿por qué es tan importante para que lo sepan los espectadores que se apruebe una ley como la ley de Lela que reconozca inmediatamente la invalidez de personas como tus hijos? ¿Por qué es importante para ellos y para los cuidadores, para vosotros? Pues mira, es muy importante en tanto y en cuanto para que nos puedan tener unos servicios que actualmente no tenemos. Es decir, cuando la enfermedad está más avanzada, tienen que hacer una traqueostomía, lo cual precisa el servicio de un sanitario, un cuidador que sepa solventar los efectos secundarios que dan la traqueostomía. ¿Qué ocurre? Que actualmente simplemente lo que estamos pidiendo es un derecho a la vida. O sea, no estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Es algo que en la Constitución española aparece, que es derecho a una vida digna. Entonces, es lo que estamos pidiendo. Esa ley nos daría, digamos, esos servicios por los cuales permitiría que en este caso, por ejemplo, mis hijos pudieran seguir viviendo. O sea, es tan sencillo como eso. Es muy cruel el que una ley que lleva guardada desde el 8 de marzo del 2022, que debería de haber sido aprobada porque fue aprobada en este caso por unanimidad y se guardó en un cajón. Ha sido, digamos, sacada en 47 ocasiones y en las cuales se ha vuelto a guardar. O sea, y ahora evidentemente en la situación en la que estamos no podemos pedir porque ahora al estar absueltos las cortes, pues entonces no se puede aprobar una ley que está ahí guardada, guardada en un cajón. O sea, así literalmente. Y es lo que hablo. O sea, si es que no estamos pidiendo nada fuera de lo común. Y luego en el caso de cuando una persona es diagnosticada con ELA, para pasar un tribunal médico, pues puede transcurrir un año. Un año que posiblemente esa persona que ha pedido una invalidez, cuando transcurra ese año ya no esté con nosotros. Se haya tenido que ir. Y encima con esa circunstancia, es decir, que esa persona no puede recibir una ayuda. Y lamentablemente por ese motivo se tiene, digamos, por no dar una carga familiar, porque al final los enfermos lo dicen. Yo no puedo que me hagan una traqueostomía porque me impide vivir dignamente. Y entonces, como no tengo esas ayudas por parte institucionales, debido a que esa ley no se ha llevado a cabo, pues entonces deciden marcharse. Y es muy triste, muy triste que una persona tenga que jugárselo a cara a cruz. Es decir, te hacen ese proceso, dices, pues nada, pues yo me voy porque no puedo tener los cuidados que necesito. O sea, es muy duro, muy duro, de verdad. Y entonces simplemente yo creo que la propia palabra lo dice, una vida digna. O sea, no estamos pidiendo otra cosa más, sino tener, digamos, derecho a la vida. Claro, Eva, porque un enfermo de ELA requiere una silla especializada, un andador, una cama articulada. Más o menos yo por lo que he leído, el gasto medio que podéis desembolsar familias como la vuestra es en torno a los 5.000 euros al mes. Eso yo imagino que tenéis entidades que os ayudan, pero una ley como esta, pues os garantizaría esos desembolsos mensuales o anuales cubiertos, ¿no? Exacto. O sea, ten en cuenta que es una enfermedad degenerativa. Entonces, al ser una enfermedad tan agresiva, pues te tienes que ir adaptando cada día a la situación que tienes. Precisas unos cuidados muy especiales y, aparte, unas ayudas técnicas. Necesitas unas camas especiales, necesitas unas sillas especiales, un comunicador. O sea, yo, por ejemplo, Elsa no habla. Ella se comunica con un lector, lector de la mirada, con el cual, digamos, puede expresar, y es carísimo. O sea, es que todo eso debería de estar solventado por la institución. Es decir, de una persona cuando es diagnosticada con él, es tan sencillo como decir, ¿qué precisas? Yo, actualmente, hace como dos meses he comprado sillas a mis hijos y las dos han sido 15.000 euros. O sea, es que no estoy hablando de que sea un artículo de lujo, sino es una necesidad. O sea, yo sí quiero que mis hijos sacarlos a la calle. Necesito una silla. ¿Qué les digo? Te tengo que tener la cama porque económicamente no tengo dinero para poderlo solventar. Esta ley nos ayudaría, pues, lo que te he dicho anteriormente, a tener una vida digna. O sea, una vida que realmente no estamos pidiendo una vida de lujos. Estamos pidiendo una vida sencilla y normal, pero que tengamos este tipo de, digamos, de ayudas para poder solventar lo mejor posible la enfermedad. Evala, tú ya has una dedicación a tiempo completo con estos niños, ¿no? Dejaste de trabajar para cuidarles. Para las personas que nos están viendo, cuéntanos un poco cómo es tu día a día con tus hijos. Pues mira, yo en mi caso, como bien has dicho, tuve que dejar de trabajar y yo realmente no tengo vida social. O sea, mi vida social son mis hijos porque son cuidados de 24 horas. Yo durante la noche, o sea, yo te voy a decir, te voy a resumir brevemente el transcurso del día. Yo me levanto por la mañana. Una vez que mi hija se despierta, pues hay que asearla, hay que hacerle todo para ya, digamos, pasar a vestirla, a ducharla, a vestirla. Una vez que la tengo vestida, pues ya la paso a su silla y una vez que está en su silla, pues la doy a desayunar. Pues hay que hacerle todo, o sea, todo, o sea, literalmente. ¿Qué ocurre? Que yo por la noche, cuando llega todo eso en el transcurso del día, luego su comida, su merienda, en fin, como cualquier persona, cuando llega la noche yo cada dos horas me tengo que despertar para hacerle cambios posturales. Y se los toca hacer. O sea, es que al final ella, evidentemente, porque como ella no se mueve, si tú la dejas de una postura, pues evidentemente hay que moverla. O sea, que aunque ella tenga, tiene colchón antiescaras, otra cosa igual, es otro coste añadido, un colchón especial para que no le salgan heridas por el cuerpo, porque cuando una persona está inmóvil en una cama, evidentemente tiende a tener úlceras y heridas en su cuerpo. Entonces yo le hago cambios posturales cada dos horas. O sea, que imagínate que eso, y no es que decigas, eso se lo hago un día puntual, eso es diariamente. O sea, un lunes, un martes, un miércoles, el día tiene, o sea, el año tiene 365 días, los cuales es todo siempre igual. Entonces, claro, yo evidentemente, si yo tuviera una persona que me pudiera ayudar y que pudiera estar en estos casos, pues quizás, oye, es que ni ir a comprar puedo. O sea, estoy totalmente esclavizada con ellos. Y encima en mi caso son dos. O sea, yo, por ejemplo, se da el caso la circunstancia de que hay veces que Elsa me pide pis y en ese momento me pide Mario. Entonces, al final esto que decir, mira, Elsa, hijo, voy a poner a tu hermano o a tu hermana y ahora te pongo a ti. O sea, es que de verdad, o sea, es lamentable. O sea, yo de verdad invitaría a más de uno y a más de una persona que vinieran conmigo, que estuvieran 24 horas conmigo y que vieran realmente la crueldad y lo duro que es estar con un enfermo de ELA. Y en este caso, yo, en mi caso, con dos. Eva, el apoyo psicológico es importante en situaciones no solo para tus hijos, sino también para ti. ¿Esto debería cubrirlo también esa futura y posible ley de Lela? Que si Dios quiere, saldrá adelante en la próxima legislatura. Sí, porque al final la ayuda psicológica hay veces en circunstancias que la necesitas con bastante frecuencia. O sea, yo te diría que es tan importante la ayuda a nivel, claro, luego tienes también, necesitas un fisio diariamente, necesitas un logopeda. O sea, esos son servicios que tienes que tener en casa. Si nosotros tuviéramos esta ley aprobada, pues realmente eso lo tendríamos. Y luego ayuda psicológica, ya no solo para las personas que padecen la enfermedad, sino también para los cuidadores. Porque imagínate, o sea, ya no te hablo como cuidador, de encima te hablo como madre. O sea, el hecho de que ellos te vean mal, porque yo intento en la mayor medida posible que mis hijos sean felices. O sea, yo, es algo muy significativo, ¿no? De que mis hijos siempre están sonriendo. Y yo, de verdad, que mi mayor preocupación es que esa sonrisa continúe en mis hijos, ¿no? Que no me vean flaqueza ni me vean debilidad, porque al final ellos también se pueden sentir culpables, ¿no? De que tú estés así. Entonces, una ayuda psicológica es muy importante también. O sea, tenemos ahí en este caso esas tres ayudas, las que te he dicho anteriormente, un logopeda, un fisio, una enfermera. O sea, es que son figuras que deberían de aparecer una vez que esta ley estuviera aprobada. Y esta ley, si está aparcada ahí, evidentemente, ¿qué hacemos? No sé. De verdad, o sea, yo, mi hija ha tenido cuatro episodios de atragantamiento que yo he sabido solventar. Pero me da miedo, me da miedo que haya un quinto. ¿Y cómo será? Porque me da pánico. Necesitas el apoyo de alguien con conocimientos médicos, ¿no? Para esas situaciones. Exacto. 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 Porque yo ahí supe reaccionar y supe traer a mi hija, pero mi hija se empezó a poner morada porque tenía una falta de aire, ¿no? Entonces, si yo tengo una persona que esté conmigo en esos momentos, que me pueda ayudar porque yo qué nociones tengo. O sea, yo no soy enfermera, yo no soy personal sanitario. Entonces, ¿qué haces ante una situación así? Entonces, de verdad, que esto es para vivirlo. Es para vivirlo y, sobre todo, yo creo que al final quien nos conoce, quien nos ve, de verdad, o sea, esa ley debería estar más que aprobada. O sea, una ley que lleva guardada desde el 8 de marzo del 2022 en un cajón. O sea, de verdad, o sea, por favor, que nos den una vida digna y una vida que podamos vivir, no sabemos cuánto, no sabemos cómo, pero que tengamos una calidad de vida. Eva, precisamente el próximo domingo va a salir un nuevo gobierno de las urnas. No sé si tú tienes esperanza en que con ese cambio también esta ley pueda ver la luz o qué mensaje te gustaría mandarle a ti al próximo dirigente de este país o a los partidos que tengan responsabilidades en la próxima legislatura. Sí, hombre, yo tengo esperanzas de que por lo menos, digamos, que si realmente ven la crueldad de esta enfermedad, que esta ley la saquen adelante. O sea, yo creo que necesitamos un cambio en tanto y en cuanto para que esta ley sea aprobada. Entonces, realmente, yo creo que, vamos, el cambio lo estamos pidiendo a gritos, porque al final en esta circunstancia no ha habido ese cambio, se ha guardado esa ley, pues oye, si ese cambio nos repercute para que esa ley sea aprobada, pues adelante. Pues Eva Gómez, muchísimas gracias por tu testimonio, mucho ánimo y ojalá que esos mensajes que lanzáis desde las asociaciones, o tú en tu caso, sean escuchadas. Muchísimas gracias por atender y por hacer repercusión a nuestra situación personal. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.